El día de ayer se citó a los integrantes de todo el grupo de prestadores de servicios de salud, tanto públicos y privados, para poner en marcha el Comité de Apoyo al CRUED. Este comité busca implementar, digamos, algunas medidas en alineamientos para la prestación del servicio. De acuerdo a la resolución 0028, el comité debía articularse conforme, digamos, a una dinámica en donde teníamos que tener, digamos, tanto prestadores como diferentes actores para poder desarrollar, digamos, una agenda. Inicialmente, el día de hoy, era para hacer la notificación de que ya se ha puesto en marcha la resolución y conforme a eso arrancaron los alineamientos. ¿Qué alineamientos esperan seguir luego que se reorganice este comité de apoyo? Es importante decirles que los alineamientos son en temas de habilitación y en temas de prestación prehospitalaria para el tema de los usuarios que se encuentran en ese momento necesitando el servicio. Básicamente es regular el tema del SOA que ha sido tan complicado, digamos, en el departamento. ¿Se siguen presentando muchos inconvenientes con el tema del SOA, con el tema de la prestación del servicio, con las ambulancias y demás? Sí, se siguen presentando quejas. Las quejas es a nivel, o sea, departamental. No es solamente la problemática de Ibagué, sino a nivel departamental. Y la aclaración es importante hacerla porque este comité se surte para todo el departamento. Toda la problemática que se vive todo el departamento no es solamente el municipio de Ibagué. Doctor, ¿por qué no se pudo llevar a cabo, o por qué no se pudo conformar este comité? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el día de hoy se citaron los 258 prestadores y los 105 que asisten en este momento Ibagué, de los cuales, o sea, muchos enviaron representantes, digamos, como delegados, más no el representante legal estaba. Entonces, para poder nosotros darle celeridad al proceso y efectivamente que se cumpla, debía estar los representantes legales para hacer la respectiva votación y elegir las personas como representantes. ¿No será que ellos le están haciendo como el esguince a este tema para no ser regulados? Pienso que, a pesar de que se les envió la notificación, algunos desconocieron la importancia de venir el día de hoy. ¿Para cuándo quedó citada? Citó para la próxima semana, entonces el día jueves nuevamente se realizará el nuevo comité.